Rosas rojas a ti, te he comprado esta noche, y tú sabes muy bien lo que quiero de ti. De amor ya no se muere, y yo no sé explicarme, porque muero por ti, si un día te he dejado, quizás me he equivocado, porque vivo de ti. Y ya no habrá caminos, si quiero yo encontrarte, no sabes tú por qué, adentro aquí en mi pecho, no hay nadie más que tú. Quizás el amor y las rosas no se usan ya más, igual yo sé que estas flores de amor te hablarán. Rosas rojas a ti, te he comprado esta noche, y tú sabes muy bien lo que quiero de ti. De amor ya no se muere, y quien se sienta solo, no sabrá más vivir. Con mi última esperanza, hoy te he comprado rosas, rosas rojas a ti. La calle del recuerdo, es siempre la más larga, no sabes tú por qué. Adentro aquí en mi pecho, no hay nadie más que tú. Quizás el amor y las rosas no se usan ya más, igual yo sé que estas flores de amor te hablarán. Rosas rojas a ti, te he comprado esta noche, y tú sabes muy bien lo que quiero de ti. Rosas rojas a ti, te he comprado esta noche, y tú sabes muy bien lo que quiero de ti. Rosas rojas a ti, te he comprado esta noche, y tú sabes muy bien lo que quiero de ti.